¿Qué es lo que sigo, pero un borracho no miente y me arrepienta? En serio, va a pedir perdón, te lo que estaré, ya que solo no viviré Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo le voy a pisar, me sigue llamando Te lo intento, pero un solito no miente y me arrepienta En serio, va a pedir perdón, te lo que estaré, ya que solo no viviré No, 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 no